Como el autor con el tiempo batallando su boca en un principio, sin forma yo, sin tu escultura, tú me creaste, cada parte de mi ser se asemeja a lo que tú peleaste. Por fuera incluso me ríe a dar, pero por dentro me ha dejado y me acaban mis ojos, parecen tener una fuga y a la altura de mi pecho y un pellico que duraba. Y he pasado tanto tiempo contigo, que es normal que no te pueda olvidar si se mide el amor que te he tenido, es por dentro de que te llanto, es normal, es normal que te siga llorando, sí, si se mide el amor que te he tenido, es por dentro de que te llanto. La figura acaba cada cual por su lado, oh amor, y que quede bien claro que dejaré de intentarlo, de intentar olvidar tu pelo, tu sonrisa, tus manos, tus ojos que me miraban brillando. Y he pasado tanto tiempo contigo, que es normal que no te pueda olvidar si se mide el amor que te he tenido, es por dentro de que te llanto, es normal, es normal que te siga llorando, sí, si se mide el amor que te he tenido, es por dentro de que te llanto, y sin labios con el cabello, sin labios con el cabello, sin labios con el cabello, y que es tan botón, sí, si se mide el amor que te he tenido, es por dentro de que te llanto, es normal, es normal, es normal, es normal, es normal, es normal, que te siga llorando, sí, si se mide el amor que te he tenido, es por dentro de que te llanto.